Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estoy muy feliz para compartir este video con ustedes de hoy. Hoy voy a estar trabajando en mi crear este libro 1, 2 y 3. Estos libros fueron creados y escritos por Mariah Elizabeth, que es un YouTuber aquí en YouTube, que es uno de mis personal favoritos y escribió estos libros. Y a mí me gusta compartir con ustedes estos videos donde paso llenando páginas en cada libro. Hoy voy a estar llenando 3 páginas, uno en cada libro. Comenzaron con el primer libro y después llenaron el segundo y el tercero. Y estas son así las 3 páginas que voy a hacer para este video de hoy. Las 3 páginas son bien fáciles para hacer. Tienen unas instrucciones bien fáciles y bien relajantes para poder hacer. La primera página que voy a hacer en el primer libro nos dice para llenar las dos páginas llenas de stickers. Y esto fue bien divertido para mí porque a mí me gustan mucho los stickers. Y sé que lo estoy coleccionando, pero casi nunca lo puedo usar. Y aquí pueden ver unos de mis stickers que tengo que estoy escogiendo para ver cuáles voy a poner en la página del libro. Y ya después que escogí cuáles stickers quería usar, yo solo me puse a pegarlos todos en la página. Y en sí yo no tenía ningún orden ni ningún estilo o diseño que yo iba a hacer. Yo solo puse los stickers como sea encima de las dos páginas. En sí, aunque esto no fue algo muy artístico ni muy creativo. Pero sí fue algo bien relajante que me gustó mucho y pude poder terminar de usar una gran parte de mi colección de stickers. Y así es como terminó esta página. En sí a mí me gustó mucho este proceso de haciendo esta página. Fue muy relajante y muy fácil. Y aunque tengo muchos planes para muchos proyectos, para otros videos, me gusta también en medio hacer proyectos y videos así más fáciles también. Pero ahora me vieron a el segundo libro, crear este libro dos. Voy a estar sacando estas páginas de este papel que está hecha especial para pintura de agua o watercolor. Y estoy pintando unas gotas de lluvia. Porque en sí esta página no tiene mucha instrucción. Esta página solo nos dice para crear gotas. Y por eso yo estoy pintando dos cosas un poco diferentes. En esta primera página estoy pintando como gotas de lluvia, pero de colores de arcoiris. Y después en la otra página literalmente estoy tirando y dejando que caiga las gotas de color para ver cómo mueven y se mezclan con la agua y los otros colores. Y a mí esta fue, yo creo, mi favorita página que hice para esta semana. A mí siempre me gusta jugar y tratar de pintarlo con la agua, la pintura de agua, el watercolor. Y así es como terminó las dos páginas que hice para este libro. Aunque no quedaron tan perfectas, sí quedaron lindos en mi opinión. Y siempre por eso me gusta mucho esta pintura. Porque aunque uno no es muy perfecto, casi siempre queda algo lindo con esta pintura. Pero ahora para hacer la última página para hoy en mi crear este libro 3. Nos dice para dibujar una conversación de texto que tenemos en nuestro teléfono. Y yo por eso decidí para dibujar como el pantalla de mi teléfono y una conversación que en sí tengo muy regularmente con mi gemelo. Nosotros desde chiquitos siempre costábamos jugar mucho videojuegos y pasar mucho tiempo jugando en eso. Y hasta ahora en los fines de semana cuando no está muy ocupado mi hermano, nos costábamos jugar todavía. Y este mensaje de texto enseñaron eso donde nos estábamos hablando y texteando para acordarse cuando y estamos listos para poder jugar. Y en la parte derecha lo escribí en inglés, el conversación original, y después lo translate en la parte izquierda en español. Esta página fue bien fácil para hacer, en sí solo era copiar una conversación que ya hicimos. Pero así es como quedaron las tres páginas que hice a hoy. El segundo página con la pintura de agua fue mi más favorito que a mí me gustó más de todos. Pero espero que a ustedes les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por verlo. Bye! Bye!